En uno de sus últimos trabajos, el maestro Antonio Borrán Popular formula la categoría de espíritu migrante, que se usa en un artículo de la Revolución Principal Literaria de la Latinoamérica, para que justamente se plantea este concepto para complementar mejor la obra próxima de José María Guerra. Por ello, es interesante observar la forma en que dicho sujeto va perfilándose a lo largo de las novelas de Alguerra. En efecto, José Borrán Popular nos dice que, cito, a luz de su novela final, en la que está en el de la marca semántica de la migración, se puede releer toda la obra de Alguerra en esta misma clave, y curiosamente los críticos hemos preguntado a Paul. Fin de cita. Este juicio llegó mi atención a partir de la lectura de Diego Alguerra, ya que en esta novela se presenta una serie de personajes que emigran de Lujanas a Lima, siendo la mayor parte de mexicanos o chalas, como decía el autor. Lo importante es que este tipo de migrantes no corresponde con la construcción de sujetos que se evidencien en el zorro de arriba y el zorro de abajo, según la propuesta de Jorge Popular. Sin embargo, me interesa resaltar todas las implicancias del sujeto migrante de Diego Alguerra, por cuanto a repaso a ciertos aspectos que no han sido muy tomados en cuenta en la reflexión crítica de dicha novela. Para entender esto, a su familia, la lógica de personas migrantes, es conveniente ver cómo se presenta el movimiento de traslación en la novela. Fin de cita. A veces, los chalos fueron como sirvientes de los vecinos, y algunos mentiros y comuneros entregaron a sus hijos a los principales, para que los llevaran de regalo a sus compadres y amigos del niño. Fin de cita. Se explica que son muchos de sus retos sociales que miran a la costa, lo que plantea diversos modos de enfrentarse al cambio de su cultura. Luego, en la red de cita, escribe el modo de ser de sus migrantes. Los que se quedaron, en Lima, hicieron fama de honrados entre sus patrones, pero también de justos y hipócritas. Reían poco, obedecían corriendo, pero atorondrados y sonidos. Cuando les pegaban, no decían nada, pero cualquier noche se iban llevándose solo su camoncito de tracos y paqueles. Después de un tiempo, se compraban su guitarra y el rato. Fue la mujer, la hija, finaliza diciendo que estaban siempre en la sociedad o solo al garaje, tocando y andando a su pueblo. Bien. En un principio, estos sujetos adoptan la misma actitud pasiva y sumista de los indígenas de la tierra, de las comunidades educativas. Sin embargo, no se hace que a pesar de este comportamiento, el sujeto tiene la posibilidad de reformular su identidad y pasar por un proceso cultural. Llaman atención los modos que tienen estos individuos para no perder rato de su identidad a Lima a través de objetos concretos que les permiten premanorar la música de su país. Al respecto, ¿qué falta la importancia de la musicalidad en el mundo de Lima? Bueno, sobre este tema se trabaja bastante, ¿no? Sobre todo lo mismo de William Rowe, pero también la propuesta de Rama y la asesoración narrativa a la literatura. En las siguientes páginas se llevó a la fiesta, se animaron también a la abastación de los individuos de la tierra. Sino. En las fiestas grandes, de 20 de julio, carnavales y año nuevo, alquilaban los jardines particulares que hay en los barrios nuevos. Alquilaban orquestas de diarias. Sigue la cinta. Luego se menciona que al final hacían callar orquestas y hasta las avenidas donde cruzaban los dados del lujo. Lleva a Berguay, la voz del charango y de la jena. Fin de cinta. Hasta cierto punto, el proceso de escrito supone la presencia de sujetos tan culturales, al menos bajo las amplias probabilidades que se desprende desde el discurso de Ángel Rama en Transculturación Narrativa en América Latina. Dice Rama. Cuando se aplica la obra literaria, la descripción de la transculturación hecha por Fernando Ortiz se llega a algunas obligadas correcciones. Implique en primer término una parte de la desculturación, que puede ser alcanzar primeros grados y afectar variadas zonas, tanto de la cultura como del ejercicio literario, aunque acarriendo siempre pérdida de componentes considerados obsoletos. En segundo término, implique incorporaciones procedentes de la cultura externa y en tercero un esfuerzo de recomposición, manejando los elementos supervivientes de la cultura originaria y los que vienen después. Fin de cinta. La descripción de los migrantes en la novela supone una situación particular donde es posible la transculturación. Sin embargo, la propia novela parece demostrar lo poco coherente que resulta esta situación. Fuera de las connotaciones ideológicas que limitan la propuesta de Rama a partir de la nacional popular como base de la transculturación, respecto ya de señalado en Marta Corón, y a pesar de su explicación en lo frío profundo que resulta en cierto punto poco pertinente, la situación de los migrantes parece ahondar en las limitaciones de los sujetos para desarrollar aspectos propios de la formación andina en ligazón con el proyecto de la modernidad. Por su parte, Cormejo Polar hace referencia en diversos trabajos a las limitaciones de la categoría de Rama, y en su definición de un sujeto migrante es muy tajante. Examinar, dice Cormejo Polar, la configuración de un sujeto que no sustituye, pero que reposiciona los hasta ahora privilegiados del índio volentí, e indagar en el sentido de una red articulatoria multifuncional, que desde este punto de vista no merece más que parcialmente a los códigos de la transculturación. Entonces, si Arguedas se expone de una forma simplista y plana a sus personajes migrantes, esta formulación se apoya en la intención de exponer lo poco productivo a nivel sexual y político-cultural de un sujeto medianamente estabilizado a partir de esta planta y cultural, en nuestra terminología de Rama. Quinta es, perdón. Más adelante se demostrará con mayor énfasis esta situación en la descripción de los miembros que presiden en el club cultural deportivo del lugar. Por otro lado, cabe reforzar unos aspectos de la transculturación. Este fenómeno articula la construcción de la novela y la presencia del autor con propuestas de modernización nacional que no radicalizan la dirección unilateral de la modernidad. Por ello, en el caso de fragmentos citados, se evite la situación de los migrantes, no dependen salidas a la problemática social, y más específicamente, creará conflictos en su propia identidad, hasta perder una lógica mítica como el que articulador de una revolución social. La acción de esta reunión lucana, posiblemente, considera efectos culturales entre los comunidades y unos particulares, dice el presidente del club, José Escobar. Estos centros defienden el interés de sus provinciales andinas en Lima. Estos centros defienden los intereses de sus provincias, a las comunidades, contra los adultos, de los terratenientes, de las autoridades y los jurados, que están levantando el nivel cultural de sus asociados, organizando conferencias, veladas, bibliotecas y hasta dedicando a las comunidades. Estos centros también habitan el recuerdo del territorio, tienen sus orquestas típicas, sus orquestas al modo de ese cuerpo. Como se observa, al final de la cita, cuando dicen, nosotros que ya tenemos los ojos abiertos y la potencia libre, no debemos permitir que destruyan ninguna mente a nuestros hermanos. Escobar el personaje, diferente claramente a ellos y nosotros. Mientras que en las citas anteriores, la voz de un narrador, el narrador, que registraba a un colectivo social, en la última se observa que nosotros, recalca la visión progresiva de la realidad y de la historia, capaz de entenderla como visión andina desde la propia lógica de los inígenas. Dice la situación que se hace más aguda cuando los chas del centro aprovechan las oportunidades de aliarse en el gobierno y reformar a los deputados, de comillas. Las generaciones de dimensión convergen en una imagen paradigmática, cito, cito la novela, una fotografía de Mariachi, clavada en la pared cabecera, dominaba la habitación, bajo el retrato de una cercha, colgada en una guitarra, una cinta peruana en rosón, adornada en la ligera de la guitarra, fin de cita. En otros párrafos, se duda de las palabras que dice, escobar al cuadro de Mariachi, como si el objeto fuese un miembro más del centro, cito, estamos en Lima, hemos venido a saber desde donde apoyan a los mamonales, a los terratenientes, hemos venido a medir su fuerza, por el camino de los hay que hemos llegado, pero nuestro obispo se va a tocar un guay de Lucana y nosotros vamos a cantar para ti, con puramente. La persona de la cara que se dice, cortamente, es Mariachi. La forma en que se supone la cita es sintomática. El dominio de la fotografía de Mariachi coloca a la figura como el articulador de la ideología de los diseños, pero de un modo extremista, que colinda con el fanatismo o con la manipulación del discurso de la mouse. Y bien es cierto que hasta cierto punto, Mariachi desconocía la lógica del mundo alineo, que daba en manos de los intelectuales posteriores profundizar el reticular y el legado de la mouse. Esto es lo que pretende ser arqueras en su obra. Por eso, rechazó profundamente la visión cerrada de los intelectuales, indigenistas, que al parecer estaría representada en el hogar, pues estaría en... El recorrido transitado por la migración comprende la posición del indigenista como sujeto de la iniciación. Este escribe el conflicto de los indígenas a partir de, y acá he citado por más popular, en la novela indigenista, una sociedad capitalista más o menos moderna, con conflictos específicos entre la burguesía y las clases medias y populares, desde lo cual expresa las contradicciones de una sociedad alto más primitiva, feudal, indecisa. Esta construcción del indigenismo se resiste en un fragmento de Estado. La búsqueda en la capital supone entender desde allí la problemática del indigenismo, a su vez que muestra el propio conflicto del intelectual, el estudiante Escobar, como sujeto perteneciente a unas clases que busque meter en oposición a la objeción. Pero los puestos por Arguera llegan a un nivel mayor. La problemática del indigenista es criticada, mejor dicho, subvertida, por cuando supone una reducción del aspecto fundamental que define y organiza en todo nivel a la cultura indígena, el mismo. Por lo tanto, el aparente proceso de transcultación lleva a una falta de identificación con los estudios indígenas, a pesar de la conservación de aspectos culturales como el guay. No solo se produce a grandes luces una aculturación fundamentalmente, sino que esto conlleva al casazo del intelectual íntimo. El discurso socialista, tomado de Marietta y arbitrariamente, correspondería a una manipulación en manos de la universidad. La institución se proclama como discurso del saber, a través del cual se pierde en la obra, entre comillas, que un índice poseyó la labor de Marietta. La reproducción de este discurso, a través de saberes particulares, que solo buscan intereses propios, vuelve a animarme a un objeto de idolatría que pierde su lógica discursiva, originaria, y todo eso es utilizado para estimar al intelectual indígena. Evidentemente, lo que se hace arreglar en la novela va más allá del maristerio de Marietta. Lo más importante, radicen cómo el discurso de los chalos, del club, lucana, evidencia la dialéctica de la ilustración que señala la labor de su ajeno. Los pirámides, bajo el discurso académico que poseen, confirman que la ilustración se vuelve mito, el cual está muy lejos de corresponder a la lógica mítica andina. Por el contrario, estos personajes intentan en todo momento anular la dimensión mítica andina y proponen su lógica ilustrada como modelo de dominio de la naturaleza, a favor del progreso. Intentan dominar el mito particular que subyace en las festividades de agua fiesta. Sin embargo, en este proceso, y como refiere clarmente citado, se afirma la proyección del sujeto de la razón ilustrada y de la sombra de aquello que teme no dominar. La novela es evidente, entonces, que el proyecto que traba el indigenismo, es decir, la aparente solución del problema indígena a través de su incorporación en la historia y la anulación de sus valores por una modernización nacional, se vuelve mito por la superstición y subyace en su propio discurso. Basta pensar en la concepción de la imagen ilícita de María Tegui para demostrar que el accionar de esos personajes cae en el mito del progreso. En otras palabras, el presidente del club y sus allegados vacían el discurso mítico que poseen los tallos de Lucana y al hacerlo posicionan su propio discurso socialista en lugar de bicho mismo. Asimismo, y como parte de la revelación del discurso ilustrado como mitos, los pocos elementos culturales que se conservan en los personajes, en mención, pierden su articulación con el gozo. En otras palabras, la composición presente en los guaynos parece de la luz mítica que se preserva en los comuneros y personajes definidos. Para ejemplificar esta situación, se puede comparar el fragmento citado con el movimiento transformador de la realidad que opera casi al final de la novela, con la fuerza de las tantas, o sea, el accionar del ganchas, Takaiki, y las naciones quechas que coloquialmente socavan el dominio de su prefecto hasta realizar el yaguayeto. Escobar y sus compañeros aún apelan al quecha en la comunicación, pero en la cita donde cantan el guayno solo se recalca el aspecto dramático, lo cual está lejos de la fuerza que rompe y desmorona la linealidad del tiempo y la lógica del progreso, cosa contraria a lo que condensa la festividad del yaguayeto. De igual modo, el hecho de los que presiden en el club lucano no parece socavar la lengua latiliana, como si suceden otros personajes de la novela, como los comuneros, pero también en los propios principales, que representan la autoridad. Aquí vale apuntar lo que refiere Cornel Polar respecto al sujeto migrante. Cito. Migrar es algo aquí como nostalgiar desde un presente que es o debería ser pleno las muchas sustancias y estantes que se dejaron allá, y entonces es un allá que de pronto se descubre que son el acá de la memoria, y son una serofragmentada, y el ahora que tanto corre como se ahoga, verticalmente en un tiempo espeso que acumula sin sintetizar las experiencias del ayer y de los espacios que se dejaron atrás y que siguen perturbando contra el mundo. Es sintomático que en instrumentos como el cobarde no se produzca este descubrimiento de allá como un acá, como una convivencia entre dos espacios culturales que fluctúan en el discurso. Por el contrario, personajes entre dos espacios culturales y abandos. Por el contrario, personajes como el escrito muestran una síntesis de las experiencias hasta la simplificación y la burda copia de prácticas culturales que se pretenden aceptar solo superficialmente. Por el popular también señala que, cito, el discurso del migrante normalmente justapone lenguas o sociolectos diversos sin operar ninguna síntesis que no sea formalizada externamente por aparecer en un solo acto de enunciación. Fin de cita. Como ya señalé, no se cumple esta exposición de sociolectos en los miembros del club. Este es un aspecto más que evidencia la problemática del sujeto que no reconoce aspectos culturales que su memoria puede hacer emerger en el nuevo espacio en el que se encuentra. Para culminar en lo que respecta a la formulación de sujetos migrantes, propuesto con neopolar, hay un aspecto interesante por cuando reputa los propios charlos del club. Dice el crítico, cito, que el sujeto mexicano intenta reharmonizar su disculpado orden discursivo, sometiéndolo a la urgencia de una identidad, tanto más fuerte cuando que se sabe quebradiza, el migrante como que deja que se parte su lenguaje, contaminándolo o no. Cita, cita, en efecto, lo que se produce en la novela parece aproximarse a este sujeto mexicano e intenta armonizar su identidad. Por otro lado, nos cabe señalar que la identidad estable que presentan los charlos no rechaza profundamente la afiliación con el pasado, ya que hay posibilidad de revivirlo. Esta situación se realiza cuando los clubes lucanas viajan a Pucu, a resolver, entre comillas, el problema del espíritu, y se ven afectados por el poder del recuerdo que aflora en contacto real con su pasado, y específicamente en el encuentro con sus amigos. 5. Nuestra tierra, obispo, oír, el agua en los grillos y los perros, levantando su canto hasta todos los cerros. No aumenta tu cariño por nuestra tierra cuando andas de noche por estos cerros. Y finalmente dice, otro personaje, todo lo recuerda uno cuando andas de noche en estos cerros. 5. Interesante decir que lo del espíritu obedece a un modo consciente de preservar la memoria. Es decir, ante el encuentro con elementos que hacen educar el pasado, se produce el recuerdo. Evidentemente, esta conjunción de lo temporal está supeditada al tiempo histórico, a la linealidad de la historia que no corresponde con la instrucción del tiempo mínimo, que sería un tiempo mesiánico para Benio. Pues ve el pasado desde una perspectiva externa. Entonces, no se produce esa intencionalidad del sujeto mirante que desarrolla forma escolar a partir de la última novela de Argera. Pero mientras vemos en el recorrido de la novelística argeriana, en los ríos profundos ya se presenta la configuración del pasado y en un del presente hasta radicalizado, bajo distintas imágenes y elementos más colegiosos. Vale añadir que en la percepción del público que tienen los chagos del cruz, evidencia el sexto paternalismo respecto al espacio de los indígenas. Si bien el ingenio no pretende erigirse como un dibujo paternalista, hasta el sexto punto cae en esta situación al exponer, en el peor de los casos, el conflicto social de las sociedades divididas culturalmente, pero sin la capacidad de ahondar en el dibujo argentino y sus procesos de transformación. Aquí también explicaría la lógica de la recortación. En oposición a esta lógica, Jaguar Pienta propone una reconsideración de la dimensión mítica como eje articulador en el proyecto de una modernidad distinta, seguido en la dimensión. Es aquí donde realmente radica el poder de las festividades bordantes. Esto no solo opera a nivel sexual con la victoria de la fiesta y la destrucción de las pretensiones de su prefecto, que intentó impedir la celebración contratando un cambiador de limensión. Las festividades bordantes plantean por lo menos dos situaciones. Por un lado, el impedimento del gobierno y de sus prefectos se produce por el temor a la fuerza mítica indígena, que representa la festividad de los comuneros, así como de los fuertes lazos con los principales, quienes forman parte de ciertos valores de la tradición anina. Con la reformulación de la festividad, se buscaba requerir ese aspecto mítico del mundo anino que genere el temor de una posible sublevación de los indígenas. Y como se demuestra al final de la novela, el poder del mito destruye la lógica colonialista y reflexiva a través de la proclamación del tiempo que atravesa el presente y promueve la liberación a través del festejo. Las masas indígenas representan un puerto cósmico que subierte la imposición establecida. Por otro lado, el impedimento también viene de parte de Escobar y los del Club, ya que para ellos, esa festividad condena a los indígenas a una realidad alcaica y poco consistente, que impide liquidar el abuso que traje en los amonales. Sin embargo, con la festividad se demuestra que esta cultura, que es un infinito entre comillas, solo pretende reincorporar a los indígenas a la lógica del progreso y la posibilidad de reconocer su propia subjetividad. No solo se pretende aculturar los remeteros de los casos, sino también quebrar parte de su cultura para construirlo con un proyecto modernizador que mantiene como base la lógica occidental o que no radicalice un conflicto a favor de la cultura misma. Finalmente, cabe mencionar que en Yahuasquista solo se plantea la negación de una modernidad crioria y feminista basada en la destrucción de la cultura indígena como su trato base. Será en la novela Gózma de Argeras que se vislumbrará como mayor posibilidad una compleja modernidad indígena. Sin embargo, en Yahuasquista ya hay un indicio de cómo los indígenas pueden articular la lógica indígena con la lógica moderna. Esto se encuentra en la construcción de la carretera entre los panas y lindas. Aunque en la realización de esta empresa hay una vinculación por parte de las autoridades de aplicarse de la construcción radiquen sus beneficios para las relaciones entre los lucanianos. Es decir, no se da el tiempo de traspato de las relaciones sociales de la comunidad indígena a la técnica moderna que corresponde a las técnicas variantes. Sin embargo, hace falta este otro paso que permita la superación del mito y la formulación de una modernidad anínea. Yahuasquista ofrece, por su lado, un gran avance con la subversión de la lógica occidental reflectiva y de la lógica indigenista que no radicaliza la modernidad anínea y que promueve una simple modernización anínea. Por eso, en la criminalidad opina, las naciones del Kuat-Rai, los movimientos del Tantá concluyen en una luz o energía que rompe el orden del progreso expresado en las tendencias presenciosas ya señaladas. Dicha luz trastoca la realidad para realizar que el Yahuas punta y verdadero, este que no se contamina con la luz de la ilustración, o sea, un mito vacío y incoherente. Gracias. Gracias.